Libro 4. Quiero aprender más y más para ver cómo ve yo lo necesario en las cosas, entonces seré uno de los que embellecen las cosas. No quiero hacer la guerra contra lo feo. No quiero acusar, ni siquiera quiero acusar a los que acusan. Apartar la mirada será mi única negación. Y en general, y en general, algún día deseo ser sólo un que dice sí. Hay un cierto punto alto en la vida, una vez que lo hemos alcanzado, estamos, para toda nuestra libertad. Una vez más en el mayor peligro de falta de libertad espiritual. Y no importa cuánto nos hayamos enfrentado al hermoso caos de la existencia y negado toda razón providencial y bondad, todavía tenemos que pasar nuestra prueba más dura. Porque es sólo ahora que la idea de una providencia personal nos confronta con la fuerza más penetrante. Y el mejor defensor. La evidencia de nuestros ojos, habla por ello, ahora que podemos ver cuán palpablemente siempre todo lo que nos sucede resulta para lo mejor. De hecho, de vez en cuando alguien juega con nosotros, buena suerte, de vez en cuando el azar guía nuestra mano. Y la providencia más sabia no pudo pensar en una música más hermosa que la que probó nuestra mano tonta. DUT6 entonces. El pensamiento de la muerte vivir en medio de este revoltijo de callejones, necesidades y voces me da una alegría melancólica, cuánto gozo, impaciencia. Y deseo, cuánta vida sedienta y embriaguez de vida se hila la luz a cada momento. Y, sin embargo, pronto descenderá el silencio sobre todos estos ruidosos y vivos. Gente sedienta de vida. Como está su sombra incluso ahora detrás de todos, como su oscuro compañero de viaje. Siempre es como el último momento antes de la partida de un barco de emigrantes, la gente tiene más que decirse que nunca, la hora es tarde y el océano y su desolado silencio aguardan con impaciencia detrás de todo este ruido. Codiciosos y seguros de sus presas. Y todos y cada uno de ellos suponen que lo de antes era poco o nada mientras que el futuro cercano lo es todo, y esa es la razón de toda esta prisa, este clamor. Este gritar y exagerar el uno al otro. Todos quieren ser los primeros en este futuro y, sin embargo, la muerte y el silencio sepulcral son seguros y comunes a todos en este futuro. Qué extraño es que esta certeza única y un elemento común casi no impresione a las personas, y que nada más lejos de sus mentes que el sentimiento de que forman una hermandad de muerte. Me alegra que los hombres no quieran en absoluto pensar en la muerte, me gustaría mucho hacer algo que hiciera que la idea de la vida fuera cien veces más atractiva para ellos. Amistad estelar éramos amigos y nos hemos distanciado. Pero esto era correcto, y no queremos ocultárselo y oscurecernos a nosotros mismos como si tuviéramos motivos para sentirnos avergonzados. Somos dos barcos, cada uno de los cuales tiene su objetivo y su rumbo, nuestros caminos pueden cruzarse y podemos celebrar una fiesta juntos. Como lo hicimos nosotros, y luego los buenos barcos descansaron tan silenciosamente en un puerto y un sol que puede haber parecido como si hubieran alcanzado su objetivo y como si tuvieran un objetivo. Pero entonces la fuerza todopoderosa de nuestras tareas nos separó de nuevo en diferentes mares y zonas soleadas, y tal vez nunca nos volvamos a ver, tal vez nos volvamos a encontrar, pero no nos reconocemos, nuestra exposición a diferentes mares y soles nos ha cambiado. Que tenemos que distanciarnos es la ley por encima de nosotros, de la misma manera también deberíamos volvernos más venerables el uno para el otro, y el recuerdo de nuestra antigua amistad más sagrado. Probablemente haya una órbita estelar tremenda pero invisible en la que nuestros caminos y objetivos muy diferentes pueden incluirse como pequeñas partes de este camino, levantémonos a este pensamiento. Pero nuestra vida es demasiado corta y nuestro poder de visión demasiado pequeño para que seamos más que amigos en el sentido de esta sublime posibilidad. Creemos entonces en nuestra amistad estelar, aunque nos veamos obligados a ser enemigos de la tierra. Falta en nuestras grandes ciudades, espacios tranquilos y amplios, espacios amplios para la reflexión. El lenguaje que se habla en estos edificios es demasiado retórico y poco libre, recordándonos que son casas de Dios y monumentos ostentosos de alguna relación supramundana, nosotros, que somos impíos, no podríamos pensar nuestros pensamientos en semejante entorno. Doy la bienvenida a todos los indicios de que está por comenzar una era más viril y guerrera. Que devolverá el honor al valor, sobre todo. Por fin, la búsqueda del conocimiento alcanzará su merecido, querrá gobernar y poseer, y tú con él. Pocas personas tienen fe en sí mismas. De estos pocos, algunos están dotados de ella como una ceguera útil o un eclipse parcial de su espíritu, que contemplarían si pudieran llegar al fondo de sí mismos. Mientras que el resto tiene que adquirirlo. Todo bien. Bien, o bien, lo que hacen es ante todo un argumento contra el escéptico que llevan dentro. Tienen que convencerlo o persuadirlo, y eso casi requiere genialidad. Estas son las grandes personas insatisfechas de sí mismas. Tal vez el hombre se eleve cada vez más alto tan pronto como deje de fluir hacia un Dios. Amo mi ignorancia del futuro y no deseo morir de impaciencia y de probar las cosas prometidas antes de tiempo. Me parece que la mayoría de la gente simplemente no cree en los estados de ánimo elevados. A menos que duren solo unos momentos, o como mucho un cuarto de hora. Sin embargo, la historia podría algún día dar a luz a tales personas. También, una vez que se han creado y determinado una gran cantidad de condiciones previas favorables que ni siquiera los lanzamientos de dados de la suerte más afortunada podrían reunir hoy. Tal vez sea el estado habitual de estas almas futuras, un movimiento perpetuo entre lo alto y lo bajo. La sensación de lo alto y lo bajo. Un ascenso continuo como en las escaleras y al mismo tiempo una sensación de reposo sobre las nubes. Porque una cosa es necesaria, que el ser humano alcance la satisfacción consigo mismo, ya sea por medio de tal o cual poesía y arte, solo entonces es tolerable la contemplación de un ser humano. Quien no está satisfecho consigo mismo, está siempre dispuesto a la venganza. Y los demás seremos sus víctimas. Aunque solo sea por tener que soportar su fe a vista. Porque verlo feo lo vuelve malo y sombrío. A los que predican la moral. No deseo promover ninguna moralidad. Pero a quienes lo hacen, les doy este consejo, si desean privar a las mejores cosas y estados de todo honor y valor, continúen hablando de ellas como lo han estado haciendo. Colócalos a la cabeza de tu moral y habla de la mañana a la noche de la felicidad de la virtud, la compostura del alma, la justicia y la retribución inmanente. De la forma en que lo esté haciendo, todas estas cosas buenas eventualmente tendrán popularidad y el clamor de las calles de su lado, pero al mismo tiempo todo el oro que había en ellos se habrá desgastado por tanto manejo, y todo el oro de adentro se habrá convertido en plomo. Realmente. Ustedes son maestros de la alquimia al revés, la devaluación de lo más valioso. ¿Por qué no hace el experimento de probar con otra receta para evitar alcanzar el objetivo opuesto, como lo ha hecho hasta ahora? Negar estas cosas buenas, retirarles la aclamación de la mafia, así como su moneda fácil, hazlos una vez más secretos ocultos de almas solitarias, decir que la moral es algo prohibido. De esa manera, podrías ganar para estas cosas al tipo de personas que son las únicas que importan, me refiero a las que son heroicas. Pero para ello tiene que haber una cualidad que inspire miedo y no, como hasta ahora. Náusea. No ha llegado el momento de decir acerca de la moralidad lo que dijo el maestro Eckhart, pido a Dios que me libere de Dios. Contra los calumniadores de la naturaleza encuentro desagradables a aquellas personas en las que toda inclinación natural se convierte inmediatamente en enfermedad. Algo que los desfigura o que es francamente infame, son ellos los que nos han seducido para sostener que las inclinaciones y los instintos del hombre son malos. Son la causa de nuestra gran injusticia contra nuestra naturaleza, contra toda naturaleza. Hay bastantes personas que bien podrían confiarse a sus instintos con gracia y sin cuidado, pero no lo hacen, por temor a este imaginario carácter maligno de la naturaleza. Por eso encontramos tan poca nobleza entre los hombres, porque siempre será una señal de nobleza que uno no sienta miedo de sí mismo. No espera nada infame de uno mismo, vuela sin escrúpulos donde nos apetece volar. Somos pájaros libres. Donde quiera que vayamos, siempre habrá libertad y luz solar a nuestro alrededor. Me encantan los hábitos breves y los considero un medio inestimable para conocer muchas cosas y estados, hasta el fondo de sus amarguras. Odio los hábitos perdurables. Siento como si un tirano se hubiera acercado a mí y como si el aire que respiro se hubiera espesado cuando los acontecimientos toman un giro tal que parece que inevitablemente darán lugar a hábitos perdurables. Lo más intolerable, sería para mí una vida totalmente desprovista de hábitos. Una vida que exigiría una perpetua improvisación. Ese sería mi exilio y mi siberia. La capacidad de contradecir, la consecución de una buena conciencia cuando uno se siente hostil a lo acostumbrado, lo tradicional y lo sagrado, eso es aún más excelente y constituye lo realmente grande, lo nuevo. Y asombroso en nuestra cultura, este es el paso de pasos del espíritu liberado, ¿quién sabe eso? ¿De verdad crees que las ciencias se hubieran originado y crecido alguna vez si el camino no hubiera sido preparado por magos, alquimistas, astrólogos y brujas cuyas promesas y pretensiones primero tenían que crear sed, hambre, gusto por poderes ocultos y prohibidos? Quizás la religión podría haber sido el medio extraño para hacer posible que unos pocos individuos disfrutaran de la autosuficiencia de un dios y de todo su poder de autorredención. De hecho, uno podría preguntarse, ¿habría aprendido el hombre alguna vez sin el beneficio de tal preparación religiosa y prehistoria a experimentar hambre y sed de sí mismo, y encontrar satisfacción y plenitud en sí mismo? Para cualquiera que crezca en las alturas de la humanidad, el mundo se vuelve cada vez más lleno, cada vez se lanzan más anzuelos en su dirección para captar su interés, el número de cosas que lo estimulan crece constantemente, al igual que el número de diferentes tipos de placer y disgusto, más feliz y más infeliz. Pero nunca podrá librarse de un engaño, se imagina que es un espectador y un oyente que ha sido colocado ante el gran espectáculo visual y acústico que es la vida, llama contemplativa a su propia naturaleza y pasa por alto que él mismo es realmente el poeta que sigue creando esta vida. Pero precisamente este conocimiento lo tenemos Jack. Y cuando de vez en cuando lo captamos por un momento fugaz, siempre lo volvemos a olvidar inmediatamente, no reconocemos nuestro mejor poder y nos subestimamos a nosotros mismos, los contemplativos. Solo un poco. No estamos ni tan orgullosos ni tan felices como podríamos ser. Los pequeños acertijos son el peligro al que se enfrentan los más felices. Dos felices en verdad, a pesar de su juventud, es un gran improvisador de la vida que asombra hasta al más sutil observador, porque nunca parece cometer un error, aunque continuamente corre el mayor riesgo. Si no tengo éxito en esto, se dice a sí mismo, quizás lo consiga, y en general no sé si no tengo más razones para estar agradecido por mis fracasos que por cualquier éxito. Fui hecho para ser terco y tener cuernos como un toro. Lo que constituye el valor y el resultado de la vida para mí está en otra parte, mi orgullo y mi miseria están en otra parte. Sé más sobre la vida porque muchas veces he estado en a punto de perderlo, y precisamente por eso saco más de la vida que cualquiera de ustedes. Lo que hagamos debería determinar lo que renunciamos, al hacerlo renunciamos, así es como me gusta, ese es mi placitum. Pero no deseo luchar con los ojos abiertos por mi propio empobrecimiento, no me gustan las virtudes negativas, virtudes cuya esencia misma es negar y negarse algo. Ahora bien, algo que antes amaba como verdad o probabilidad le parece un error, te despojas de él y te imaginas que esto representa una victoria para tu razón. Pero tal vez este error era tan necesario para ti entonces, cuando todavía eras una persona diferente siempre eres una persona diferente como lo son todas tus verdades presentes. Siendo una piel, por así decirlo, que ocultaba y cubría mucho que aún no se te permitía ver. Lo que mató esa opinión para ti fue tu nueva vida y no tu razón, ya no la necesitas, y ahora se derrumba y la sin razón se hilde ella hacia la luz como un gusano. Cuando criticamos algo. Este no es un evento arbitrario e impersonal, lo es, al menos muy a menudo. Evidencia de energías vitales en nosotros que están creciendo y mudando piel. Negamos y debemos negar porque algo en nosotros quiere vivir y afirmar, algo que quizás no conocemos ni vemos todavía. Esto se dice a favor de la crítica. Sin duda, los tiempos solían ser más hermosos cuando cualquiera con una idea a medio camino todavía podía sentirse tan indiscutible que salía a la calle y gritaba a todos, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. No debería extrañarme si no estuviera allí. Todos somos prescindibles. Pero. Para repetirlo, no es así como pensamos cuando somos atrevidos, entonces no pensamos en esto. Le he dado un nombre a mi dolor y lo llamo perro. Es tan fiel, tan entrometido y desvergonzado. Igual de entretenido. Tan inteligente como cualquier otro perro, y puedo regañarlo y desahogar mi mal humor en él. Como hacen otros con sus perros. Sirvientes y esposas. Quiero tener a mi león y águila cerca de mí para tener siempre pistas y presagios que me ayuden a saber qué tan grande o pequeña es mi fuerza. Debo menospreciarlos hoy y sentir miedo. Y volverá la hora en que me mirarán con miedo. El verdadero patetismo de cada periodo de nuestra vida rara vez se nos aclara mientras vivamos en este periodo, entonces siempre asumimos que es el único estado que es posible y razonable para nosotros. Hay tanta sabiduría en el dolor como en el placer, ambos pertenecen a los factores que más contribuyen a la preservación de la especie. Si el dolor no lo hiciera. Hubiera perecido hace mucho tiempo, que duele no es un argumento en su contra, sino su esencia. Las personas religiosas tienen sed de cosas que van en contra de la razón. Y no desean que les resulte demasiado difícil satisfacerlo. Entonces, experimentan milagros y renacimientos y escuchan las voces de los angelitos. Pero nosotros, los demás que tenemos sed de razón. Estamos decididos a escudriñar nuestras experiencias con tanta severidad como un experimento científico, hora tras hora. Día tras día. Nosotros mismos deseamos ser nuestros experimentos y conejillos de indias. Dejemos de pensar tanto en castigar. Echar en cara. Y mejorando a los demás. Rara vez cambiamos a un individuo. Y si tuviéramos éxito por una vez, es posible que también se haya logrado algo. Desapercibido, es posible que nos haya cambiado. Mejor asegurémonos de que nuestra propia influencia sobre todo lo que está por venir equilibre y supere su influencia. No contengamos en una lucha directa, y eso es todo reproche, castigo. Y los intentos de mejorar a los demás equivalen a. Mejor elevémonos mucho más alto. Coloreemos nuestro propio ejemplo cada vez con más brillo. Deja que nuestro brillo los haga lucir oscuros. No déjalo. No nos volvamos más oscuros nosotros mismos a causa de ellos. Como todos los que castigan a los demás y se sienten insatisfechos. Antes bien, hagamos a un lado. Miremos hacia otro lado. No, la vida no me ha defraudado. Al contrario, cada año la encuentro más verdadera, más deseable y misteriosa, desde el día en que vino a mí el gran libertador, la idea de que la vida podría ser un experimento del buscador de conocimiento y no un deber. No una calamidad, no un engaño. Y el conocimiento mismo, que sea otra cosa para los demás, por ejemplo, una cama para descansar, o el camino a esa cama, o una distracción. O una forma de ocio para mí es un mundo de peligros y victorias en el que se sienten heroicos. También. Encontrar lugares para bailar y jugar. La vida como un medio de conocimiento, con este principio en el corazón, uno puede vivir no solo con valentía, sino también con alegría. Y uno aug va alegremente. También. Y quién sabe reír de todos modos y vivir bien si primero no sabe mucho sobre la guerra y la victoria. Perecer de angustia e incertidumbre internas cuando uno inflige un gran sufrimiento y escucha el grito de este sufrimiento, eso es grande, eso pertenece a la grandeza. Mejor sordo que sordo antes. Uno deseaba adquirir fama y que se hablara de él. Ahora eso ya no es suficiente porque el mercado ha crecido demasiado, nada menos que gritar servirá. Como consecuencia, incluso las buenas voces gritan hasta quedar roncas, y las voces agrietadas ofrecen los mejores productos. Sin los gritos de los que quieren vender y sin ronquera ya no hay genio. Seguramente esta es una época perversa para un pensador. Tiene que aprender a encontrar su silencio entre dos ruidos y a fingir sordo hasta quedar realmente sordo. Hasta que no aprenda esto, sin duda, corre el riesgo de morir de impaciencia y dolores de cabeza. Por el tiempo más largo, el pensamiento consciente se consideraba el pensamiento mismo. Solo ahora nos damos cuenta de la verdad de que, con mucho, la mayor parte de la actividad de nuestro espíritu permanece inconsciente y sin sentir. Hay que aprender a amar. Esto es lo que nos pasa en la música, primero hay que aprender a oír una figura y una melodía. Para detectarlo y distinguirlo, para aislarlo y delimitarlo como una vida separada. Entonces se requiere un poco de esfuerzo y buena voluntad para tolerarlo a pesar de su rareza, ser paciente con su apariencia y expresión, y tener buen corazón ante su rareza. Finalmente, llega un momento en el que nos acostumbramos. Cuando lo esperamos, cuando sentimos que deberíamos perderlo si faltara, y ahora continúa obligándonos y encantándonos implacablemente hasta convertirnos en sus amantes humildes y embelesados que no desean nada mejor del mundo que él y solo él. Pero eso es lo que nos pasa no solo en la música. Así es como hemos aprendido a amar todas las cosas que ahora amamos. Al final, siempre somos recompensados por nuestra buena voluntad, nuestra paciencia y nuestra imparcialidad. Y dulzura con lo extraño, poco a poco, se despoja de su velo y resulta ser una nueva e indescriptible belleza. Ese es su agradecimiento por nuestra hospitalidad. Incluso aquellos que se aman a sí mismos lo habrán aprendido de esta manera, porque no hay otro camino. Amor. También. Hay que aprender. Hay cientos de formas en las que puedes escuchar tu conciencia. Pero que tome este o aquel juicio por la voz de la conciencia, en otras palabras, que sienta que algo está bien, puede deberse al hecho de que nunca ha pensando mucho en sí mismo y simplemente ha aceptado ciegamente que lo que había sido. Dicho desde tu niñez tenía razón, o puede deberse al hecho de que lo que usted llama su deber le ha traído hasta este punto sustento y honores, y lo considera correcto porque le parece como su propia condición de existencia, y que usted tener derecho a la existencia te parece irrefutable. Para todo lo que la firmeza de su juicio moral podría ser evidencia de su abyección personal, de su impersonalidad, su fuerza moral puede tener su origen en su terquedad o en su incapacidad para concebir nuevos ideales. Y, brevemente. Si hubieras pensando más sutilmente. Observado mejor. Y aprendí más. Ciertamente no seguirías llamando a este deber tuyo y a esta conciencia de tu deber y conciencia. Porque es egoísta experimentar el propio juicio como una ley universal, y este egoísmo es ciego, mezquino. Y frugal porque delata que aún no te has descubierto a ti mismo ni te has creado un ideal propio. El tuyo porque eso nunca podría ser de otro y mucho menos de todos, de todos. Cualquiera que todavía juzgue en este caso todos tendrían que actuar así todavía no ha dado cinco pasos hacia el autoconocimiento. De lo contrario, sabría que no hay ni puede haber acciones iguales, que cada acción que se ha realizado alguna vez se hizo de una manera totalmente única e irrecuperable, y que esto será igualmente cierto para todas las acciones futuras, que todas las regulaciones sobre las acciones se relacionan sólo con su exterior burdo, incluso las regulaciones más internas y sutiles de todas las moralidades hasta ahora, que estas regulaciones pueden dar lugar a una apariencia de igualdad. Que nuestras opiniones sobre lo bueno, lo noble y lo grande nunca pueden probarse verdaderas por nuestras acciones porque toda acción es incognoscible, que nuestras opiniones. Las valoraciones y las tablas de lo bueno pertenecen ciertamente entre las palancas más poderosas en el mecanismo involucrado de nuestras acciones, pero que en cualquier caso particular la ley de su mecanismo es indemostrable. Limitémonos, pues, a la depuración de nuestras opiniones y valoraciones y a la creación de nuestras propias tablas nuevas de lo bueno. Y dejemos de cavilar sobre el valor moral de nuestras acciones. Sí mis amigos. Con respecto a toda la charla moral de unos sobre otros, es hora de sentir náuseas. Sentarse en juicio moral debería ofender nuestro gusto. Dejemos tal charla y tan mal gusto para aquellos que no tienen nada más que hacer que arrastrar el pasado unos pasos más en el tiempo y que nunca viven en el presente, es decir, muchos. La gran mayoría. Sin embargo, queremos convertirnos en quienes somos, seres humanos nuevos. Único. Incomparables, que se dan leyes, que se crean a sí mismos. Para ello debemos convertirnos en los mejores aprendices y descubridores de todo lo que es lícito y necesario en el mundo, debemos convertirnos en físicos para poder ser creadores en este sentido, mientras que hasta ahora todas las valoraciones e ideales se han basado en la ignorancia de la física o fueron construidos para contradecirla. Por tanto, viva la física. Y más aún lo que nos obliga a recurrir a la física, nuestra honestidad. Si se pudiera soportar esta inmensa suma de dolores de todo tipo siendo aún el héroe que, al despuntar el segundo día de batalla, da la bienvenida al amanecer y a su fortuna, siendo una persona cuyo horizonte abarca miles de años pasados y futuros, siendo el heredero de toda la nobleza de todos los espíritus pasados, un heredero con sentido de la obligación, el más aristocrático de los viejos nobles y al mismo tiempo el primero de una nueva nobleza, como ninguna época ha visto ni soñado todavía. Si uno pudiera cargar el alma con todo esto, las más antiguas, las más nuevas, las pérdidas, las esperanzas. Conquistas y victorias de la humanidad, si uno pudiera finalmente contener todo esto en un alma y agruparlo en un solo sentimiento, esto seguramente tendría que resultar en una felicidad que la humanidad no ha conocido hasta ahora, la felicidad de un Dios lleno de poder y amor, lleno de lágrimas y la risa. Una felicidad que, como el sol al atardecer, continuamente otorga sus inagotables riquezas. Vertiéndolos en el mar, sintiéndome más rico. Como hace el sol, solo cuando hasta el pescador más pobre sigue remando con remos de oro. Este sentimiento divino se llamaría entonces humanidad. ¿Qué poco sabes de la felicidad humana? Ustedes, personas cómodas y benévolas, porque la felicidad y la infelicidad son hermanas e incluso gemelas que crecen juntas o como en tu caso, permanezcan pequeños juntos. No quiero quedarme callado sobre mi moral que me dice, vive en reclusión para que puedas vivir por ti mismo. Viva ignorando lo que parece más importante para su edad. Entre usted y el día de hoy yace la piel de al menos tres siglos. Y el clamor de hoy. El ruido de guerras y revoluciones debería ser un mero murmullo para ti. También desearás ayudar, pero solo a aquellos cuya angustia comprendes completamente porque comparten contigo un sufrimiento y una esperanza, tus amigos, y solo en la forma en que te ayudas a ti mismo. Quiero hacerlos más audaces, más perseverantes. Más simple. Más alegre. Quiero enseñarles lo que hoy entienden tan pocos. Menos aún por estos predicadores de la piedad, compartir no el sufrimiento sino la alegría. Quiero decir que el mundo está lleno de cosas bellas, pero, sin embargo, pobre. Muy pobre cuando se trata de hermosos momentos y revelaciones de estas cosas pero quizás esta sea la magia más poderosa de la vida, está cubierta por un velo entretejido con oro, un velo de hermosas posibilidades, un velo de hermosas centelleante de promesa, resistencia, timidez, burla, pena, y seducción. Sí, la vida es una mujer. ¿Qué, si algún día o noche un demonio se infiltrara detrás de ti en tu soledad más solitaria y te dijera, esta vida como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivir una vez más e innumerables veces más, no habrá nada nuevo en él, pero cada dolor y cada alegría y cada pensamiento y suspiro y todo lo indecible pequeño o grande en tu vida tendrá que regresar a ti, todo en la misma sucesión y secuencia, incluso esta araña y esta luz de luna entre los árboles, e incluso este momento y yo mismo. El reloj de arena eterno de la existencia se pone patas arriba una y otra vez, y tú con él, mota de polvo. ¿No te arrojarías y rechinarías los dientes y maldecirías al demonio que habló así? ¿O alguna vez has experimentado un momento tremendo en el que le habrías respondido, eres un dios y nunca había escuchado nada más divino? Si este pensamiento se apoderara de ti, te cambiaría como eres o tal vez te aplastaría. La pregunta en todas y cada una de las cosas, ¿deseas esto una vez más e innumerables veces más? ¿Recaería en tus acciones como el mayor peso? ¿O que tan bien dispuesto tendrías para estar contigo mismo y con la vida para no desear nada más? Fervientemente que esta última confirmación y sello eterno.